La ciudadanía, ¿qué sucede con la bocatoma? La gente piensa, si está lloviendo no hay agua y si está seco tampoco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el acueducto? No, generalmente los problemas existen cuando hay lluvia, pero no necesariamente la lluvia tiene que ser aquí en Villa Rosario. Con la lluvia que esté de Palo Gordo, La Uchema, más arriba, los dos municipios de Rana y Ragombalia, es suficiente para que el río Táchira aumente su caudal desproporcionadamente y se venga la abundada con palos, piedras, barro, todo lo que trae el río cuando haya abundada. Y somos los más perjudicados. Tenemos una bocatoma de tipo lateral, donde cualquier palo, cualquier, todo el mugre, las ramas, todo lo que viene, taponan la rejilla por donde entra el agua para la conducción, para los desarenadores y hasta ahí nos llegó el agua. Entonces, ¿qué pasa? No entra agua, pero sí el barro se nos ha metido todo y taponan la tubería. Los desarenadores ya no están aptos para sacar ese barro, entonces tenemos que suspender el bombeo, tenemos que suspender el servicio y venirnos con todos los obreros a la bocatoma a tratar de mejorar el servicio. A veces es difícil meter una paladraga al río por ser un río fronterizo. ¿Y qué pasa? No hay modo, a veces no nos quieren alquilar ni siquiera una paladraga ni un bulldozer de oruga, que es lo que necesitamos ahí. Entonces, nos toca a pico y pala y eso es difícil. Para esta semana tenemos planteado ya buscar un bulldozer, pero que sea más acá de la bocatoma, no lo vamos a meter sino para limpiar el desarenador y el resto nos tocará seguir a pico y pala y poner gaviones allá en lo que llamaba anteriormente la burrada. La preocupación de la comunidad y de ustedes mismos es que a mediano plazo o a largo plazo ¿qué se debe hacer para que esta situación no se presente y contemos con un servicio de agua constante en el municipio? ¿Cómo arreglar eso a futuro, ingeniero? Pues como ya lo he dicho anteriormente, teníamos un proyecto para traer agua de cínera, de donde trae agua el municipio de Cúcuta, donde trae agua es capital. De ahí nos habían prometido un proyecto, el señor presidente, en que nos daba 10 mil millones a Villa Rosario, 10 mil millones a los patios y con eso agua capital traía un tubo que diera más o menos medio metro cúbico. Ese proyecto se vino abajo en el último consejo comunal porque el señor presidente dijo que ya no había plata, que el COMPES no había aprobado, que agua capital no podía hacer eso porque tampoco ha cumplido en la ciudad de Cúcuta. Entonces, quedamos igualmente desamparados. Nosotros, yo le planteé allá al viceministro si se podía hacer una especie de sondeo para tomar agua subterránea de la zona de Lomitas. Me dijeron que bueno, que había que mirar ese proyecto. Ahí está en observación. Es la única alternativa que teníamos de acuerdo a lo que se planteaba y de acuerdo a los problemas fronterizos. Pero, sin embargo, yo veo otra opción porque Venezuela acaba de hacer un acueducto para San Antonio y a la vez para Ureña. Este acueducto, según apareció en el diario La Opinión, diario de Cúcuta, nos habla de que toman 300 litros de agua del río Táchira a través de un sistema nuevo de captación en el cual ponen eso un lecho filtrante, una tecnología que no se aplica aquí en Colombia, que no se ha hecho, donde el agua pasa casi que es filtrada para la conducción y cuando llegue la avenida no van a tener problemas de sacar barro de la conducción ni nada. El gobierno venezolano dice que nos invita a Villarrosario, que también capta del río, aprovechar de la mejor manera esta técnica que es extranjera y que ellos están dispuestos a colaborarnos. La esperanza también está sentada en el famoso Plan Departamental de Aguas sobre esas inversiones que a futuro vendrán. ¿Qué podemos decir? ¿Se podrían utilizar para este sector o esos dineros vienen ya para hacer ejecuciones directas? Mire, nosotros estamos en el Plan Departamental de Aguas con el doctor William Villamizar, se metió en el municipio de Villarrosario también, ellos con la alcaldesa hicimos un plan en el cual nos van a ayudar con una inversión que va a mejorar todo el sistema del acueducto, entre esos la captación, la conducción, bueno, ya está hecha, pero la parte de la planta sí va a mejorar y se está haciendo el estudio de Catastro de Redes que es el más importante para saber el estado en que se encuentran las tuberías. Todos sabemos que en la planta hay pérdida del 50% en la solo planta y en el resto de la tubería, en las redes, el municipio tiene pérdida por 65%, de acuerdo a los mismos informes que presentó la empresa, servir a la superintendencia de servicios públicos en Bogotá en su época. Por lo tanto, el estudio nos va a decir qué debemos hacer para mejorar y este estudio ya está en realización por el plan departamental de agua. Este será el horizonte que veremos más adelante y nos va a ayudar mucho, pero de todas maneras lo más importante está en la captación y de la derivación del líquido que es el río Tachira. Por ahora no tenemos otra fuente y tenemos que valernos de la que hay y es suficiente. Con ser de que Venezuela saque 300 litros por segundo, todavía queda agua para nosotros. Entonces, por eso era necesario la construcción de la represa del mesón que hace 30 años se está haciendo y ya no se hizo. Esa sí regulaba el caudal del río y podíamos distribuirlo de acuerdo a las necesidades, pero ya no se hizo. Entonces, ¿qué nos toca? Meterle al río un dragado y mejorarlo. Venezuela ya no tiene problema, ya está con su sistema nuevo de captación y esperamos que nosotros también podamos hacerlo, pero nosotros realmente aquí por falta de agua no nos hemos quedado. Nos hemos quedado por el invierno que nos daña el sistema de captación. Tenemos una rejilla lateral y se nos tapona en cualquier momento y aparte de eso, pues el lodo y eso hace que no podamos suministrar el servicio.